Los 12 porteros más valiosos del mundo de la actualidad. ¿Por qué está tan abajo Ter Stegen? Gambeteros, siempre hablamos del valor de los delanteros. Generalmente son los futbolistas más caros, porque son los que llaman más la atención. Aquellos futbolistas que están frente al arco y anotan los goles. Claro, el gol es una de las partes más importantes del fútbol, pero aquí están quitando a alguien de la ecuación, el que los defiende. Y aquí te decimos quiénes son los porteros con mejor valor en 2023. 12. Dibu Martínez El campeón del mundo tiene un valor de 28 millones de euros. Su precio iba en picada desde mediados de 2021, pero gracias a la Copa del Mundo comenzó de nuevo a subir, ahora quedándose en el precio mencionado. El guardameta ha tenido altas y bajas con el Aston Villa, pero de que es un portero que da de qué hablar, de eso no hay ninguna duda. Y tras el Mundial logró mantener invicta su portería por cinco encuentros, haciendo soñar a los villanos con puestos europeos. Número 11. Robert Sánchez El Bayern está dejando mucho de qué hablar esta temporada y mucho de ello es gracias a Robert Sánchez. Sin embargo, de unos meses para acá, el jugador ha perdido su lugar bajo los tres palos por Jason Steele. A pesar de eso, su valor de mercado es de 32 millones de euros y con 25 años de edad tiene mucho que dar en el futuro. 10. Mike Mañan El guardameta de 27 años del AC Milan es un futbolista que no ha parado de subir su valor. Cuando se pensó que la salida de Donnarumma dejaría sin opción para el arco al AC Milan, llegó el francés a dejar claro que cualquier espacio se puede llenar. Un verdadero talento bajo los tres postes con un valor de 35 millones de euros. Número 9. Gregor Kovu El guardameta del Borussia Dortmund Gregor tiene un valor de 35 millones de euros. Esta semana está siendo muy criticado por el error que cometió contra el Bayern Múnich hace algunos días. Pocos se olvidan de la calidad del arquero que es Gregor, por ejemplo, cuando se convirtió en el hombre del partido en la ida de Champions contra el Chelsea. Esperemos que este error no haga que lo borren, porque el guardameta de 25 años aún tiene mucho talento y camino por recorrer. 8. Aaron Ramsdale El héroe del Arsenal de Arteta es una de las principales razones por las cuales el equipo de los Gunners está en la cima de la Premier League. Tiene solo 24 años y tiene una mentalidad ganadora tremenda. Un verdadero héroe bajo los tres palos. Tiene un valor de 38 millones de euros según Transfer Market, pero créanme, si el Arsenal logra levantar la Premier, su valor seguramente aumentará. Número 7. Ter Stegen ¿Qué hace Ter Stegen tan abajo en el top? El guardameta culé siempre estuvo en los primeros lugares de los porteros más caros del planeta. Llegó a un máximo de 90 millones en 2019, pero aún en 2020 y 2021 no bajaba de los 50 millones de euros. Sin embargo, el Barcelona comenzó a ir de mal en peor. De hecho, el verano pasado Ter Stegen llegó a costar 30 millones de euros. La baja del juego de todo equipo le pegó. Pero ahora, con Xavi, las cosas han cambiado y su valor ha comenzado a subir. Marc André hoy vale 40 millones de euros según Transfer Market. Antes estaba en el top 3 siempre. Ahora, ¿quiénes estarán ahí? Quédate para descubrirlo. Seis, Jan Oblak. Otro jugador de 30 años. Otro guardameta que vale 40 millones de euros. El portero del Atlético de Madrid, y aunque poco se habla de él, ha logrado mantener 12 porterías a cero en lo que va de la temporada en 26 partidos de la liga. Su talento es innegable. Su carrera, tremenda. Es por eso que sigue año tras año entre los porteros más valiosos del planeta. Número 5. Alisson Becker El guardameta de Liverpool suoría ser el rey, el guardameta más caro del planeta hace un par de temporadas. Hoy por hoy, como le va a Liverpool, descansa en el quinto puesto. El futbolista no ha tenido la mejor de las temporadas, pero de que tiene un gran talento, la verdad es que lo tiene. Veremos cómo le va a los Reds con la reconstrucción de verano, a ver si su valor de mercado logra volver a subir. Su valor actual es de 45 millones de euros. 4. Ederson Moraes El Manchester City es un equipo que constantemente está en el top de todo. En la Premier siempre están en los primeros lugares. En Champions siempre son un equipo a temer. Y claro, tienen a figuras como Haaland en el ataque. Pero en la portería, Ederson es un verdadero titán. 16 porterías a cero en todas las competiciones, 5 de ellas en Champions. Este guardameta es un verdadero y reemplazable para Pep Guardiola en la Premier League. Su valor actual es de 45 millones de euros. El top 3 empieza con una sorpresa. Diogo Costa es una de las joyas que el Porto ha ido cosechando desde inferiores. En la Liga de Portugal solo ha recibido 18 goles en 26 partidos, con 12 porterías en cero y solo tiene 23 años. A pesar de su edad, es un portero bastante maduro. El portugués es el futuro del arco de la selección lusa y claro, su superagente Jorge Méndez podría colocarlo en la Premier League la siguiente temporada. Su valor es de 45 millones de euros y subiendo. 2. Gianluigi Donnarumma A pesar de las críticas, Donnarumma, con sus 50 millones de euros, es el segundo portero con más valor en el mercado. El portero del PSG no ha podido levantar la Champions, pero aún así es uno de los guardametas con más proyección a futuro. A sus 24 años está constantemente entre los mejores guardametas de Europa. Ha salvado el triunfo en el PSG en diversas ocasiones, como por ejemplo la jornada pasada en Niza, que gracias a él y a Leo evitaron el desplome de París como líder en la Ligue 1. Su valor ha bajado desde la temporada pasada, pero sigue en el top 2 de los mejores. Antes del número 1, no podemos dejar de mencionar a porteros como Unai Simón, que han demostrado su increíble talento esta temporada. Alex Meret del Napoli, que ha tenido un tremendo temporadón y es parte de este Napoli que domina la Serie A, o al mismísimo Nick Pope del Newcastle o de DGA, que merecen su lugar en este puesto. Pero ninguna supera el valor de los 25 millones de euros. Número 1. Thibaut Courtois. ¿Acaso había duda? Courtois es para muchos el mejor guardameta en la actualidad. Todo lo que ha logrado con el Madrid le dejan un valor de 60 millones de euros. Tiene 30 años y su valor de mercado parece que simplemente seguirá subiendo. Hoy por hoy Courtois es el guardameta más caro del planeta.